hola yo soy joaquín y yo ariel de habitanica y estamos acá para ayudarte a cuidar tus plantas bueno hoy vamos a ver por qué en el último tiempo hubo un aumento tan grande en el precio de las plantas en estos últimos tiempos se ha encarecido tanto que podemos encontrar plantas de hasta 25 mil o 50 mil pesos inclusive más así que en este vídeo vamos a estar viendo cómo es que llegaron aumentar tanto las plantas si es algo global o solamente en argentina que hace que una planta suba el precio también porque hay plantas que son difíciles de conseguir como las tendencias en instagram terminan afectando este mercado y las consecuencias negativas también que hay al respecto de esto antes de comenzar como ya saben si les viene gustando todo lo que venimos haciendo suscríbanse like en el vídeo compartan y todas esas cuestioncitas además le dejamos con primer comentario el cafecito por si quieren colaborar para que podamos cambiar los micrófonos ir mejorando el equipo vamos a dividir esta explicación en dos partes porque una es una tiene que ver con el precio de las plantas raras que son caras en general son bastantes caras y el otro tiene que ver con el aumento de las plantas en general o sea como todas las plantas han aumentado un montón del precio vamos a empezar por esta última porque fue como bastante notable como en este último tiempo los precios de las plantas se ponen al orto y todo tiene que ver con la llegada de la pandemia con este aumento podemos ver como a nivel mundial en los primeros meses del 2020 el término plantas de interior en google tuvo dos picos los más altos de dimensión de google que todavía se mantienen en números que nunca antes había estado bueno si vamos más específico en argentina que tuvo su pico más alto en el mes de septiembre del 2020 bueno lo que esto ya significa que es un interés global por las plantas no específico del país a donde estén y que está directamente ligado con el tema de la pandemia entonces que hayan tenido sus picos de interés durante el comienzo de la pandemia tiene todo que ver con el momento que estábamos atravesando todas las personas que era de estar encerrados nuestras casas ya no era en un momento en el que pueda haber estado todo el día afuera volvíamos la noche cansados y no le daba como tanta bola al espacio en general sino que lo que terminó pasando fue que empezamos a ser más conscientes del espacio donde vivíamos y querer como embellecer y tener mejor esos espacios esto se había reflejado en el aumento en la compra de muebles durante la pandemia y además también el aumento en la venta de plantas y obviamente que lo que también no pasa no que es que cuando de repente aumenta la demanda viene aumentado también en los precios y plantas que en 2019 salían 250 pesos ahora pasaron a valer mil 700 ya está hemos visto en el mercado buenos aires que el más caro 2500 por esta planta que antes salía 250 es muchísimo el aumento que terminó habiendo entonces acá ya tenemos el primer factor de aumento que tiene que ver con algo que no es propio de alguna zona ni nada tiene que ver con una tendencia a nivel mundial en base a lo que había pasado entonces qué otra cosa hace a una planta cara más allá del contexto en el que estemos acá entran otros factores que tienen que ver con cómo nos llega esa planta nosotros en nuestra casa bueno por diferentes zonas del país tenemos diferentes productores de plantas que muchas veces se especializan por un solo tipo de plantas y acondicionan su espacio a poder producir bien esas plantas entonces qué pasa si uno se encuentra cerca de esos productores van a conseguir esas plantas mucho más baratas porque no van a tener que pagar traslado hasta que la planta llegue a donde viven y ni hablar si esos productores dependen directamente a ustedes a las personas nosotros acá en córdoba nos pasa por ejemplo que cocimos muy baratas las peperonias porque acá hay viveros que producen esas plantas que estas mismas peperonias la hemos visto en otros lados a no sé de 300 pesos más caras porque si la persona a la que vuelve compras plantas le está comprando un proveedor que está lejos ya hay costos de envíos que se empiezan a sumarle a las plantas y a esto lo vimos muy claro cuando nosotros preguntamos en instagram que nos dijeran de dónde eran y cuánto les había salido las últimas plantas que compraron ahí lo que pudimos ver es que toda la gente que vive en el sur de argentina tiene precios mucho más altos para las plantas tropicales y esto tiene que ver con que los productores en general de las plantas de interior que son la mayoría de plantas tropicales están en lugares donde el clima es bastante favorable quiere decir que están como más en el norte de la provincia entonces la gente que vive en el sur tiene costos altos del traslado y esos traslados aumentan los costos muchísimo muchísimo y no solamente eso sino que después aquel viverista que compró un proveedor que vive en el norte tiene que mantener la planta en el sur con clima que no es muy favorable entonces también tiene un costo de mantención de esa planta es por eso que muchas veces la que esas personas que vienen sur van a ver que tienen precios muy caros cuando ven publicaciones de algunos otros lugares entonces otro punto que encarece las plantas es el tema del traslado de dónde están esos proveedores y adónde es que nosotros las estamos comprando y qué tan lejos nosotros estamos esos proveedores o qué tan lejos estamos del clima de esa planta muchas veces también tiene que ver con eso bueno y siguiendo con lo mismo de los productores también hay otro factor que es el tiempo en el que esas plantas se pueden reproducir y el tiempo en el que estas plantas van a estar listas para vendarse entonces las plantas que se pueden reproducir y van a estar listas crecen rápido van a estar listas en un menor tiempo esas siempre van a ser las plantas más baratas a menos que se hayan puesto de moda eso lo vamos a ver más adelante pero si se ponen de moda es noticias malas para toda vez porque los precios aumentan porque aparte también los productores buscan siempre poder sistematizar todos sus métodos de producción por eso hacen como específicamente no sé las peperonias o cualquier tipo de planta así es como ellos logran también optimizar el tiempo de reproducción y de que las plantas estén listas para vender es por eso que siempre las plantas más chiquitas son las que van a salir más baratas y las plantas más grandes que llevan más tiempo llevan más insumos llevan más espacio van a terminar saliendo mucho más cara un ejemplo que nosotros tenemos acá es por ejemplo la pandurata que es una planta que tiene muchísima demanda entonces productores no es una planta que van a tenerla mucho tiempo porque al tener mucha demanda presionan venderte las chicas que esperar mucho tiempo porque si no es una planta que crece lento a esperar mucho tiempo que crezca esta planta nosotros nunca lo hemos visto a la venta con más de un metro de altura y esto que dice Joaquín nos lleva a otra cosa que es que es buenos aires que buenos aires sea el mercado más caro de plantas a cada nivel de la argentina y lo que significa para las demás provincias esto porque lugares donde por ahí si vas a conseguir panduratas más grandes puede ser en buenos aires lo que pasa es que si los productores tienen pocas unidades de eso van a venderlas a quien mejor pague por esas unidades que estuvieron teniendo más tiempo y metiéndole más insumos y como el mercado de buenos aires al ser de gran ciudad es más caro prefieren venderle al mercado de buenos aires de esas plantas que a las provincias piensen esto también en su país si es que la capital del país tiene precios más altos por ahí la misma planta la vas a conseguir más cara en la capital que en otros lados un poco también lo que pasa es que con el tema de en nuestro caso tenemos mercado libre acá en argentina que el lugar o marketplace empieza a pasar que si en argentina buscamos monstera variegada vamos a ver que hay monstera variegadas que vienen de jujuy y qué pasó que la monstera variegada antes de un juego la consejera cierto precio que era impensable y ahora como buenos aires ya marcó un precio la gente de jujuy que vende el precio de buenos aires la monstera a través de plataformas como mercado pago mercado libre of marketplace bueno y justamente con esto entramos como al próximo factor que serían las plantas raras que está ya de por sí son carísimas como decirles la monstera variegada que es una planta que bien chiquita te sale 7000 pesos argentinos que es una locura pero porque porque estas plantas son raras son difíciles de conseguir y esto hace justamente que los que la tienen las puedan poner al precio que quieran porque no tienen como una competencia de precios las plantas variegadas como nosotros ya lo explicamos en un vídeo que si quieren por acá las plantas van llegadas es algo no es algo que sea común en la naturaleza es como una mutación y para hacer más plantas de la misma especie ya necesitamos tener una planta a la que la vamos a tener que explicar y otra cosa por lo que también en el caso de la monstera variegada termina siendo más caro es porque las plantas que son variegadas no crecen con la misma rapidez de plantas que no lo son entonces voy a tener la dificultad de que es difícil entrar con una monstera variegada para hacer la madre y que empiece a poder hacer esquejes para poder venderlo no crece más lento que la otra entonces todos esos factores van sumando a que el precio sea más elevado y más costoso que la monstera común y otra cosa que entra en juego lo que hablábamos recién que tiene que ver instagram instagram es bastante culeado en varios sentidos porque nos va a hacer que nosotros veamos plantas que son de otros lados totalmente a los que no tenemos forma de muchas veces de hacer llegar esas plantas porque son carísimas traer una planta de afuera es muy caro nosotros conocemos el caso de un colección de un colector que está haciendo traerse la colocacia faraón máscara de faraón creo que se llama la habíamos visto para mí era imposible que esa planta la pudiese ver en persona alguna vez esta persona se le está haciendo traer desde afuera y le sale fortunas traerla desde afuera la trae porque es un colector y tiene la plata como para poder hacerlo pero no para producirlo porque tiene que contar con qué viaje viene esa planta todavía no le llegó y la pidió creo que hacía como seis meses una cosa así tiene que llegarla en buenas condiciones y una vez que llega después tiene que tenerla en buenas condiciones acá para que empiece a dar hijos sacar esos hijos que esos hijos crezcan y recién ahí poder venderlas en el caso de que las quisiera vender es mucha la inversión como para poder empezar a vender y las tenés que vender un precio carísimo para recuperar toda la plata entonces en generar las plantas que nosotros consumimos no no pasa de esta forma no es difícil que las incorporen así de afuera un particular y las empiece a reproducir hay plantas que no nos van a llegar que vamos a estar viendo en instagram que vamos a querer que no van a llegar y por un lado está bueno que no lleguen porque muchas veces tiene que ver con plantas que son de otros lugares totalmente diferentes y que la demás que aparezcan en instagram y que hay una demanda de gente en instagram queriendo si o si esa planta termina pasando que la gente la extra de esos lugares naturales para poder venderlas porque encima al ser raras se venden a un precio alto entonces la gente las empieza a extraer porque sabe que va a sacar buena guita de eso y se genera una cosa media chota ahí con el tema de instalar es más o menos lo que pasa con el turismo como que de repente hay un lugar súper lindo y lo suben a instagram de repente toda la gente empieza a ir ahí termina arruinando ese lugar y eso difiere un poco el mercado argentino desde afuera que afuera si es mucho más común que hagan ingresar plantas raras desde otras partes del mundo y acá por los costos elevados que tienen no pasa por un lado un poco mejor que no pasen eso como para que no se siga continuando con ese consumo desmedido por plantas simplemente por una cuestión de tendencia porque medio que pasa eso que cuando vos ves que está de moda en instagram es como que mucha gente no quiere quedarse afuera de tener esa planta y por ahí ni la sabe cuidar y le termina sobreviviendo al tiempo porque solamente lo compró porque estaba ahí esta cosa de tener lo último y es como que instalar nos invita mucho a tener un consumo desmedido y no es más consciente entonces va a ver muchas de estas plantas que no nos van a llegar y si llegan es por contrabando porque llegan desde países que están más arriba por alguien que tiene algún contacto y que las mete contrabando por alguna frontera o por el río de la plata que esto termina siendo bastante peligroso porque pueden ingresar ciertas plagas que pueden generar grandes daños ambientales esto acá en argentina es mucho más común de lo que creen porque no es algo que esté muy regularizado en este país entonces con el tema de comprar plantas raras no se desesperen si vieron una planta nueva en instagram ni la tienen que tener si o si aún así la ven en nuestra tienda no tienen que tenerla si o si hagan un consumo responsable esas plantas no compren en una planta rara que es cara y si nunca cuidaron plantas antes porque se les va a terminar muriendo muchas de estas plantas raras son más delicadas tienen que tener cierta experiencia averigüen bien acerca si esa planta les va a vivir o no en el lugar que la quieren tener bueno nosotros ponemos esto sobre la mesa ustedes reflexionarán y pensar y pensarán qué es lo que quieren o no quieren hacer si si saben algo sobre estos temas sobre sus lugares acerca del contrabando de plantas o lo que está generando el contrabando de plantas dejando en los comentarios y esto era nuevo para ustedes también cuéntenos cómo es y consumo que tienen de plantas ustedes nos pueden seguir en instagram nos encuentran como habitanica en youtube como habitanica así que bueno esto es todo por hoy nos vemos adiós